Buenas tardes mis hermanos, Dios me lo bendiga muy ricamente, su pastor y amigo Juan Molinar para compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde, hoy domingo 24 del primer mes del año 21. Una palabra que sea de bendición para cada uno de nosotros ya que sabemos y reconocemos que solo el hombre por su palabra vivirá. Dios es bueno, todo el tiempo el Señor es bueno. Quiero levantar oración para que Dios tome control total y absoluto de este momento, para que la palabra de Dios fluya, para que la palabra de Dios llene los espacios en cada uno de nuestros corazones. Señor te doy las gracias Padre Santo, gracias por este momento, gracias por cada uno de mis hermanos, los que se van allá a conectar, gracias por permitirme compartir tu palabra Señor, gracias por esta bendición que tú nos da cada día, gracias por todo lo que nos da por el aire, por los alimentos, por nuestras casas. Padre Santo toma control total y absoluto, que es una palabra de refrigerio para aumentar nuestra fe, para pisar firme y llevar siempre tu bandera en alto Señor. Bendigo grandemente a los que se conecten, a los que lo verán en la semana, los bendigo grandemente a ellos y a sus hogares. Padre gracias porque nunca fallas, siempre consuela, siempre restaura. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos más que nunca. Ministra cada uno de los hogares, cada uno de los corazones, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Cada día más queremos más de ti. Cada día te necesitamos más. Gracias por todo lo que nos da. En este momento atamos, reprendemos toda malicia del enemigo, que quiera atacar nuestros seres queridos familiares. Padre, sana al que tiene que sanar, restaura al que tiene que restaurar. Para ti no hay nada imposible. Gracias mi Rey, gracias mi Dios, te necesitamos cada día más. Gloria al Señor. Le doy la bendición nuevamente a cada uno de mis hermanos en esta tarde para compartir la prédica sobre el tema conociendo los pensamientos manifiestos de Dios. Conociendo los pensamientos manifiestos de Dios. Yo bendigo a la iglesia, a luz y vida, a cada una de la iglesia, a luz y esperanza, a cada una de la iglesia, a mis amistades, a mis familiares. Si tienen petición de oración durante la palabra, quisiera que la mandaran para ejecutar la oración en la semana para que Dios una vez más se glorifique en nuestro problema. ¿Por qué yo traigo un tema conociendo los pensamientos manifiestos de Dios? Porque hay una ventaja cuando nosotros conocemos algo. Sabemos que la Biblia dice que los pensamientos de Jehová no son nuestros pensamientos, pero también nos dice algunos pensamientos que tiene para el hombre. Y los pensamientos que Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene para con nosotros son pensamientos buenos, son pensamientos de bendición, son pensamientos que aún si estamos pasando por algún momento de tristeza, Dios está en el asunto. Usted lo ha escuchado mil quinientas veces, pero muchas veces no lo creemos. Cuando decimos Dios es bueno, Dios está trabajando, si lo escuchamos, pero no lo creemos. Pensamos que Dios nos ha abandonado o que Dios se olvidó de nosotros. Pues yo les digo en esta tarde, hermanos, Dios tiene control total y absoluto de todas las cosas. Y la gloria para Dios es que Dios quiere darle lo mejor al hombre, lo bueno al hombre. Dios trabaja para nosotros sin pedirlo por su gracia. Es más, los ángeles de él son ministros a favor de su iglesia. Por eso David decía que es el hombre para que tenga memoria de nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto de que Dios es malo, de que no quiere castigar, de que no quiere someter, de que si me porto mal, él me va a castigar. Pues yo quiero decirle, hermano, no es la intención de Dios castigar a nadie. Pedro dice que aún el tiempo no ha venido con la intención de que muchos vengan a los pies de él. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos, Salmos 39. Voy a leer el versículo 15 y el 16. Salmo 39, versículo 15 y 16. Conociendo los pensamientos manifiestos de Dios. ¿Por qué lo tenemos que conocer? La Biblia dice que el pueblo de Dios murió por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿De quién es nuestro Dios? Muchos oramos, muchos nos arrodillamos y a veces creemos que Dios me puede curar de una fiebre, pero no de un problema de cáncer. Dios me puede curar de una fiebre, pero no de un coronavirus o de un cuidado intensivo. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder de Dios y el favor de Dios para con nosotros, nosotros podemos dormir tranquilos. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 139, 16 y 17. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Dice el 17. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué pensamiento tiene el Señor con los hombres? Un pensamiento de bien, un pensamiento para bendecirlo, un pensamiento para darle favor. Lamentablemente, nosotros buscamos otras cosas pensando que Dios es malo y que Dios no es castigado y que nosotros nos alejamos de Él. Ustedes saben la historia de que la gente dice que el mundo está así porque el hombre o porque Dios no permitió. Dios no ha permitido eso. Lo que está pasando en el mundo es porque el mundo está lejos de Dios. Ahora, gloria a Dios por este coronavirus porque mucha gente ha reaccionado y dice existe un Dios que para los tiempos, que sana, que enferma, que no hay quien lo manipule. Pero Dios realmente lo que nos quiere traer es a su redil. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios con los hombres? La Biblia dice desde el Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios. Dios no lo había echado todavía del Edén. El pecado es lo que nos permite a nosotros escondernos o lo que nos aleja del santo de Israel. Pero con todo y eso me gusta y quiero que busquemos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Entonces, me gusta que Dios vistió a Adán y a Eva. Aún le habían fallado a su mandamiento. El Señor le había dicho no coman de ese árbol. Porque después que coman de ese árbol ciertamente morirán. Pero no lo dejó desnudo. No lo dejó desamparado, dice la Biblia. Y lo voy a buscar textualmente en el libro de Génesis 3. Acompáñame al 21. Dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y lo vistió. ¿Quién? ¿Qué padre? Que le hacen un error, que no le hacen caso. Luego, vista a sus hijos. Es que realmente el Señor nunca ha tenido una mala voluntad para con el hombre. Al contrario. La Biblia dice que al que no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se entregó por nosotros. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al que no entregó a su hijo, como no lo entregará todas las cosas. Si Dios no entregó a su hijo por nosotros, como no nos va a amar. Usted conoce los pensamientos de Dios. Quizás no lo conocemos todos porque Dios nos dice en su palabra que mayores los pensamientos que los de nosotros. Pero una cosa sí quiero decirle, que Dios es bueno. Y si algo, X, Y, esté pasando, Dios tiene el control. Uno, puede estar pasando porque estaba muy lejos de él. Entonces, Dios permite el desierto para que tú vengas y doble rodillas. Porque el hombre, cuando estamos satisfechos, nos olvidamos de Dios. Se nos olvida. Cuando hay un problema familiar, empezamos a orar, a ayunar, a buscar. ¿Se arregló el problema? ¿O nos ponemos en pausa o le quitamos el habla a Dios? Entonces, Dios tiene que permitir otra cosa, como en el libro de los jueces, al pueblo de Israel, para que busquemos. Pero no es porque Dios es malo, mientras tú estás con él, aún. Lo que le pasó a Jod. Al final, Jod dijo, de oída te había oído. Ahora mis ojos te ven. Quizás conocí a Dios de una manera, pero después de la prueba, dice, mis ojos te ven. Cada prueba que un cristiano, que un hermano, que un familiar tenga, créanme, es para acercarnos a Dios. Esa es la intención. Acercarnos a Dios. Si nosotros perdimos un familiar, le pedimos a Dios que nos consuele. Pero también nos está diciendo, ese es el final de todos nosotros. ¿Qué estábamos haciendo o asegurando ese boleto? Mucha gente jura, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Dios va a castigar al que le da la espalda a su hijo. Dios va a castigar al que le está hablando, hablando, hablando y lo está ignorando. Pero no es el pensamiento de Dios, no lo es. Vamos a buscar el libro de Juan. Juan capítulo 3, verso 16, el corazón de la Biblia. Que nos dice, y ustedes se lo saben, pero vamos a leer no solamente el 16, vamos a leer el 17 y el 18. Porque mucha gente dice, Dios te va a castigar, hermano. Dios no quiere castigar a nadie. Dios tiene que permitir algo, porque nos alejamos de Él. Es la única forma que puede Él acercarnos a Él. Cuando estamos pasando un desierto. Cuando aclamó Pedro, cuando se está hundiendo en el agua. Entonces Dios tiene que permitirlo para que nosotros nos acerquemos. Vamos a buscar el libro de Juan 3, 16 y vamos a leer. ¿Por qué Dios mandó a su hijo? ¿A condenar? No, el hijo no vino a condenar. El hijo vino a salvar. Mandó lo más precioso de él para salvar al hombre. A ti y a mí. ¿Usted cree que Dios no podía decir, como le dio a Moisés, lo voy a culminar y voy a hacer otro pueblo? Lo podía hacer. Pero Dios no ama. Dios nos ama. Tenemos que dar nosotros en forma de obediencia que también lo amamos. Miren lo que dice la Biblia, el versículo clave de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice el 17, porque aquí es que tenemos que analizar, porque mucha gente dice que Dios quiere condenar, que Dios quiere castigar, Dios no quiere hacer eso. Si lo quisiera hacer, de hace rato ya hubiera abarrido con el mundo. De hace rato ya hubiera llamado a su iglesia, pero todavía está dando oportunidad para que cualquiera que pueda. Mire, no importa el pecado que usted haya hecho o la persona que usted se formó. Venga con todos esos checheres a los pies de Cristo. Y cualquiera lo puede rechazar, lo puede rechazar su familia, su mejor amigo, su mujer, cualquiera lo puede rechazar. Pero el Señor no, no puede. La Biblia no dice Dios es malo, la Biblia dice en Nahum, Jehová es bueno. Mire lo que dice el 17. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, no lo envió para eso, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no tenía, no tiene por qué condenarnos. Porque lamentablemente nosotros nacimos con una simiente ya pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Pastor, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo no necesito de Jesús. Bueno hermano, tú tienes una simiente mala, pecaminosa. Si tú no reconoces a Jesús como tu suficiente Salvador, como un salvavidas en medio del mar, te vas a ahogar. No hay otro camino al Padre. Si Dios no mandó a su Hijo, ¿por qué la gente se está perdiendo? Simplemente porque le damos la espalda al Hijo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Todo lo que Dios nos ha dado, es para bien. Y si el mundo actual está perdido, no es por Dios, es porque el hombre es malo. Continúo leyendo el 18. El que en él cree, no es condenado. No es condenado, pero, presta atención a este pero de Dios. Pero, el que no cree, ya ha sido condenado. Dios no lo condenó, Dios lo vino fue a salvar, pero como no lo aceptó, lamentablemente nos podemos perder. Ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque ha creído, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Dios tiene unos pensamientos formidables para nosotros. Aún en tu situación que dices, la estoy pasando, usted ha tenido buenos momentos. Y quizás en los buenos momentos no te ha acordado de Dios. Pero ahora, Dios tiene que permitir una escasez, un problema, una situación para que usted y yo doblemos rodillas. Y créeme, ahora está más cerca que él, que antes. Porque todo va a pasar, pero sus pensamientos se van a cumplir. ¿Qué pensamiento, pastor, tiene Dios con el hombre? Vamos a buscar a Eremías. Dios le dijo a Eremías. ¿Qué pensamiento, Eremías 29? Porque, mire, el enemigo ha goleado al ser humano. Y mucha gente ha renegado que Dios es malo, porque le perdió un familiar, porque hubo una crisis, porque hubo todo aquello. Mucha gente, el enemigo ha goleado. Yo no quiero saber de Dios porque me quitó a mi esposo, porque me quitó. Dios no te quitó nada, tú lo perdiste. Y si Dios permitió una muerte, todos vamos a ir, primero uno y otro después. Lo que tenemos que cumplir es lo que Dios dice, tratar de atender a la persona ahora en vida. Porque la hora, como se ha multiplicado la muerte, el amor de muchos se enfriará. Ahora amamos más cuando se muere la persona, pero cuando estabas viva ni estabas por ella. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé. ¿Quién lo dice? El Señor. No lo está diciendo Jeremías. Lo está diciendo el Señor por medio de la boca de Jeremías. Él sabe. Jeremías 30.11 dice, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos. Miren lo que dice, son pensamientos. Dice Jehová, pensamiento de paz. Así que si tú estás en un problema, en una guerra, algo que te está robando la paz, eso no es de Dios. Eso te lo buscaste tú, o Dios está permitiendo, no sé. Pensamiento, mira lo que Dios nos quiere dar. Pensamiento de paz, dice la Biblia, y no de mal. Dice, para darlo el fin que nosotros esperamos. Son pensamientos de paz y no de mal. Cuando viene algo que usted lo llama mal, quizás para Dios no es mal. Quizás para Dios es un proceso para llevarte a tu paz. Créame, a veces nosotros estamos aguantando la bendición de Dios. Estamos parados por la decisión que yo quiero, no la que Dios quiere. Y entonces, como Dios no hace lo que yo quiero, Dios es malo. Hermanos, Dios es bueno. Dios es mi jefe. Dios es el que tiene el control. Hay momentos que muchos de nosotros no tienen paz. Porque tenemos algo que ni le consultaste a Dios, ni le pediste dirección, pero lo queremos tener. Y cuando lo tenemos, que Dios permite, viene el mal, viene la tristeza, viene el odio. ¿Por qué Dios quiere que consultemos con él? Porque los pensamientos que tiene para su iglesia, son pensamientos de victoria. Aquí me dice, tengo pensamiento de paz y no de mal. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de que Dios ha hecho con nosotros, aún en la situación más dura, nosotros tenemos que declarar, Dios es bueno. La Biblia dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir, pastor? Que aquí todo el mundo tenía un cartucho de pecado. Y si Dios fuera malo, creo que ya nosotros no tuviéramos. Entonces, la Biblia nos dice, Dios es bueno. Porque a veces nosotros creemos que si hacemos alguna cosita, Dios tiene la obligación de darnos lo que nosotros creemos. Dios no tiene ni una obligación, hermano. Por eso es que nosotros oramos como Jesús, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si tú ayunas, es por ti, para ti y por tu beneficio. Porque el ayuno desliga pecado, desata impiedad, o sea, tú te sueltas de carne. Si tú oras, es para que no entres en tentación. ¿Para quién el beneficio? ¿Para Dios? No, no, no. Dios está en su trono. El beneficio de todos los ejercicios que nosotros a veces queremos manipular a Dios. Es para cada uno de nosotros. No nos llamemos engaños. Porque dice, yo me estoy portando bien, yo soy un buen siervo y mira lo que me está pasando. Lo escucho mil quinientas veces. Si te estás portando bien un año, dos años. Y si yo tiro un siervo atrás, entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor. Yo sé que tú tienes un pensamiento bueno conmigo. Un pensamiento de paz y no de mal. Lo que me esté pasando en este momento no lo entiendo. Pero, comprendo que lo que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Ahora mismo, hay una tristeza, desespero, algo que tú no sabes que nos trae. Muchos estamos sin empleo, otros están enfermos, otros con personas hospitalizadas. Hermanos, hermanos, el único que puede hacer algo por nosotros, se llama Jehová de los ejércitos. Pongamos nuestra carga a Él, porque el pensamiento de Dios, para nosotros, es bueno. Él vistió a Adán y a Eva y acababan de pecar. ¿Tú crees que no nos va a vestir a nosotros? Tenemos que aprender quién es Dios. La Biblia dice que el pueblo murió porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué pastor? ¿De quién es nuestro Dios? Los mandamientos que Dios manda son malos, no son buenos. ¿Y por qué lo manda? ¿Por qué nos dice que lo guarda? Para que nos vaya bien. El Señor nos dice en deuteronomio, mira, yo te pongo aquí los dos. Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Escoge lo bueno para que te vaya bien. ¿Pero qué hace el hombre? Escogemos muchas veces lo malo. Quiero que me acompañen al libro, al Salmo. Quiero buscar el Salmo 33, 11. Gloria a Dios. 33, 11. Nos dice. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Escuchen esto. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Continúo leyendo. Los pensamientos de su corazón. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Salomón lo dijo de una forma diferente. Muchos son los pensamientos del hombre. Tú puedes querer. Tú puedes desear. Pero Jehová es la respuesta. Empecemos a pedirle al Señor en forma de oración. Señor, si es tu voluntad. Si es lo que me conviene. Quizás en el momento no lo vamos a entender. Pero Dios sabe qué es lo que nos conviene como siervos. Lo que nos conviene es la voluntad que tiene Él para con nosotros. Dios no se equivoca. El hombre. La Biblia dice que el hombre claudica. Uno de los profetas le dio al pueblo hasta cuándo, Elías, hasta cuándo claudicaré en dos pensamientos. El hombre claudica. ¿Qué quiere decir? Que hoy estoy contento y como hoy estoy contento soy. Aleluya, gloria a Dios. Pero mañana Dios pone cualquier piedrita sobre nosotros. No quieres hablar. No quieres orar. No quieres decir nada. El hombre claudica en pensamiento. Dios no. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que lo va a dar, lo va a dar. Quizás no lo vemos muchas veces por nosotros mismos. Nosotros adelantamos la bendición y nosotros la atrasamos. Pero Dios no se equivoca. Quizás no nos la da porque sabe que podemos perdernos. Si con una cosita no lo buscamos, imagínate si no aumenta, no olvidamos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros? ¿Usted conoce los pensamientos de Dios? No los podemos conocer. Pero nos dejó algunos revelados. ¿Cuáles nos dejó? Que tiene pensamiento de paz. ¿Qué pensamiento también tiene Dios para con los hombres? Miqueas nos dice que es lo que busca el Señor de nosotros. Hacer misericordia. Hacer justicias. Esos son los pensamientos que Dios quiere para con nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Los estamos comprendiendo? Si nosotros no comprendemos el deseo del jefe, vamos a cometer errores en nuestro trabajo. Por eso es necesario conocer qué desea el Señor de nosotros. ¿Qué desea? Que trabajemos, que nos cuidemos, que lo busquemos de día y de noche, más que nunca, porque los tiempos son malos. ¿Por qué el Señor está cortando los tiempos? ¿Por amor tuyo y por el amor mío? Así dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que saber el pensamiento del Señor para aprender del Señor. Mire lo que dice, vamos a buscar el libro de Miqueas 4. Miqueas 4, Gloria al Señor. Nos dice, en el 6 y el 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré con holocausto, con becerro? ¿Se agradará Jehová de millares de carne o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por su rebelión y los frutos de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el 8 nos dice, ¡Oh hombre! El Señor nos está enseñando. ¡Oh hombre! Él te ha declarado. Es necesario saber los pensamientos del Señor. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente. ¿Qué pide? Pide dos cosas. Dos cosas pide. El problema es que nosotros no cumplimos lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros practicamos estas dos cosas que Él nos dice, créanme, vamos a vivir en una paz, la paz que tiene Jehová en el pensamiento de nosotros. ¿Cuál es sobre esas dos cosas? El hacer justicia y amar la misericordia. Justicia y misericordia quiere el Señor antes que cualquier sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? tenemos que quitarnos la mente del mundo. ¿Cuál es la mente del mundo? Lo mío es mío, soy egoísta, mi familia, todo aquello. ¿Qué pensamiento tiene Dios para el hombre? Cuando nosotros practicamos estas cosas y nos humillamos ante Dios, los pensamientos de Jehová van a ser manifiestos en nuestra vida. Quizás muchos dicen, yo no sé la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. ¿No sabes eso tampoco? Pues hoy en esta noche te lo digo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el hombre, todo el hombre tenga una comunión directa con Él. Por eso es que Cristo dice que el pelo se rasgó. El Señor nos enseña. El Señor nos demuestra varias cosas. Es un tío. Aprended de mí. Que soy manso y humilde. Nosotros no sabemos eso que el Señor es. Si nosotros no sabemos que Él es manso y humilde, ¿cómo podemos seguir adelante para agradar a Dios? ¿Cómo agarramos a Dios? Conociendo lo que Él desea, los pensamientos que tiene para nosotros. Es bueno dejarnos gobernar por Dios. Es bueno dejarnos dirigir por Dios. Aún hay momentos difíciles. Sí, yo lo sé. Pero Dios está en control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su palabra nunca ha dicho que Jehová es malo. Nunca. Señor Dios, aprendan de mí. ¿Cuál es el pensamiento de Él? Él es manso y humilde de corazón. Yo sé que se nos hace difícil nosotros por la simiente pecaminosa. Pablo dice ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia le doy a su Cristo que murió. Pero cuando estamos cerca de Cristo vamos a conocer sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. si estamos cerca de Él, si estamos lejos, vamos a estar trabajando en la empresa sin los deseos ni los pensamientos del dueño de la empresa. y la iglesia quizás está pasando por una crisis por eso porque nos hemos manipulado a lo que yo creo y lo que a mí me parece. Ya todo está estipulado, ya todo está escrito, ya todo está listo para que su pueblo sea levantado. A mí me llama poderosamente la atención que la Biblia dice que Él se viene a buscar a sí mismo. El que sabe los pensamientos del Señor es el Espíritu Santo y el Señor nos dijo que Él nos guiará a toda verdad. Usted sabe que la iglesia actual habla del Espíritu Santo pero no tiene relación con el Espíritu porque si tuviéramos relación con el Espíritu la Biblia dice que donde está el Espíritu hay libertad hay gozo hay paz no es que no se fueron los problemas no los problemas están y los problemas van a salir desde que usted nació tuvo problemas desde que usted tenía un año estaban los problemas si usted no comía usted tenía un gran problema y lloraba los problemas van a ser uno y después otro y después otro muchos dicen cuando me gradúe cuando consigo un trabajo cuando no 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 los problemas van a estar todo el tiempo pero hay una diferencia cuando tratamos de entender los pensamientos de Jehová para nosotros pensamiento de paz pensamiento de bien yo me acuerdo un accidente que pasó aquí en la vía de Arraiján del puente de la América de Arraiján y eran unos cristianos y el carro quedó pérdida total porque a veces nos llaman locos porque no entiende lo que tenemos nosotros pérdida total pero los tripulantes que eran cristianos salieron sin ningún rasguño y la señora le daba gloria a Dios diciendo Señor tú eres bueno tú eres bueno no estaba preocupado por el carro estaba viendo la mano de Dios que el carro quedó pérdida pero que Dios la guardó hermanos tenemos que estar convencidos que nuestro Dios lo que desea es lo mejor para ti y para mí y lo mejor es que estemos cerca de él a estar cerca de él como David que tenía un corazón conforme cometió errores sí porque se descuidó porque se alejó usted va a estar en sintonía con los pensamientos de Dios busquemos Isaías Isaías 55 nos dice voy a leer del 6 al 12 lo que Dios quiere con todos nosotros y nos dice el pensamiento de él 55 ya lo tengo nos dice buscar he estado golpeando muchas veces los mensajes y le hemos dicho que a Dios se le busca Dios no viene solo a Dios mira siempre se ha dicho que el enfermo busca al doctor todos los seres humanos estamos enfermos necesitamos del doctor Isaías nos dice busca a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano y nos recomienda deje limpio su camino y el hombre inúcuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá misericordia no importa qué pecado tú hiciste vuélvete a Jehová vuélvete a Dios no quiere dar paz no quiere dar amor no quiere dar misericordia solamente tenemos que volver Dios es bueno dice vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio para perdonar porque mis pensamientos dice el Señor no son vuestros pensamientos ni mis caminos ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová tenemos que estar claro que Dios no mira ni hace excepción de personas quien pecó más quien pecó menos volvámonos a Dios nos dice como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mi pensamiento más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será porque yo estoy leyendo esto porque mucha gente jura que Dios quiere hacernos mal no hermano Dios quiere que nos volvamos a él para darnos bendición volvámonos aún los que nos llamamos cristianos evangélicos volvámonos no se trata de la iglesia ya la iglesia está cerrada se trata de la relación tuya con papá si lo escuchamos si lo obedecemos si lo seguimos si cumplimos sus ordenanzas lo que él nos ha deado el señor no nos dejó desamparado el señor no nos ha dejado un neófito no ha dejado sus estatutos para que si vivamos conforme a sus estatutos vamos a tener victoria en nuestras vidas porque nosotros decimos hermano como tú estás en victoria muchos lo decimos ya por pregón y otros convencidos que estamos en victoria porque la victoria no depende de mí depende de mi papá y mi papá es Dios continuo leyendo y cierro voy a leer el 12 gloria al señor porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes no hay puerta que se pueda cerrar cuando estamos y pedimos perdón a Dios y nos volvemos a él vamos a salir con alegría y vamos a regresar con paz siempre y cuando nos volvemos a Dios que quiere el señor con nosotros salvarnos vivir eternamente con él cenar en la gran cena con él yo sé que la naturaleza del hombre es mala por eso que dice Jesús que tenemos que nacer de nuevo iglesia nazcamos pidámosles a Dios nazcamos de nuevo nazcamos del Espíritu Santo de Dios el hombre es tan malo que la Biblia me dice que cuando el milenio venga que Jesús va a gobernar aún van a haber hombres que se van a perder increíble estando Jesús en el trono con nosotros van a hombres que se van a perder yo no quiero que los que me escuchan digan esto va a demorar esto no es conmigo allá eso aleluya míralo a él quien era hermanos no importa quienes seamos importa lo que quiere el señor de esto se trata el pensamiento de Dios un pensamiento bueno grande de paz y no de mal si estás pasando por una calamidad pronto Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender de gran manera había una niña una joven 17 años la joven tuvo un hijo con una persona casada y el papá no soportaba esa vergüenza y la echó fuera de la casa te vas de mi casa ¿dónde fue eso? eso fue en Montreal Canadá y estaba bajo cero con mucha nieve y el padre le dice te largas hoy con tu hijo y la señora o la muchacha empieza a llorar a llorar a llorar y agarra a su hijo y el papá le dice te largas sin abrigo sin nada con lo poquito que tenía y la muchacha pensaría se me vino el mundo abajo y cuando sale está el frío bajo cero y cayendo nieve y va con el niño y hay un hombre en una esquina y va para encima la muchacha y le quita el niño y empieza a correr con el niño y la muchacha atrás correteando dame a mi hijo dame a mi hijo o sea que si iba de mal se puso de mal en peor le estaban supuestamente robando al niño y cuando corrieron aproximadamente 5 kilómetros el hombre que estaba corriendo con el niño estaba cansado y la muchacha no había dejado de correr por su hijo y cuando el hombre se paró la muchacha viene y lo golpea en el pecho dame a mi hijo ladrón dame a mi hijo y el señor la agarra por la mano y le dijo no te preocupes aquí está tu hijo yo no quiero robarme a tu hijo lo que vi fue una situación que tú demorabas en esa en esa en esa temperatura y tu hijo y tú morían de de frío lo que permití fue quitarte a tu hijo para que corriera y entraras en calor y el hombre se saca la cartera y le dice ten le da una tarjeta y le dice soy médico quiero que vayas mañana ten le entregó 300 dólares quiero que busque un hotel mañana yo te voy a dar la solución de vivienda y de trabajo no te preocupes gloria a Dios porque te puso en mi camino que quiero decir con esto que la situación aún más difícil cuando tú la ves Dios tiene el control créalo o no lo crea Dios tiene el control de todas las cosas esa mujer se puso a llorar y le daba gracias al Señor y miraba al cielo y decía gracias gracias si ella demoraba unos 5 minutos más en la situación que tenía la hipotermia la iba a matar a ella y al hijo si Dios te está poniendo a correr un poquito más corre no dejes tu sueño que quizás Dios está pensando en hacer algo mejor para nosotros conozcamos sus pensamientos Dios nos ama así dice mi libro Dios es amor también dice que fue un consumidor a los que no aceptan su amor pero principalmente es amor porque ya lo demostró porque de tal manera amó Dios al mundo que dio en esta noche quiero que te convenzas que lo que esté pasando Dios tiene el control y buenos pensamientos para ti y para mí buenos pensamientos para su iglesia Dios nos libra del día malo dice la Biblia lo que está pasando no es nada lo que está pasando no es nada sigamos orando y buscando a Dios más que nunca sigamos orando y buscando a Dios porque Dios es bueno y nos va a cubrir con su manto como dice el que habita el abrigo y el que habita bajo el abrigo el altísimo morará vamos a vivir bajo la sombra del omnipotente que bueno es Dios no faltemos no fallemos por falta de conocimiento de nuestro Dios porque Dios tiene buenas cosas en el 2021 para los suyos para la familia para los que se esfuerza para los que buscan para los que se guardan sigamos corriendo la batalla la pelea peleando porque Dios nos va a sorprender quiero orar si has mandado de tu oración mándale la semana estamos a la orden el Señor tiene control de todas las cosas no nos aceleremos no nos aceleremos nadie quiere ayudar a Dios no lo podemos ayudar no lo podemos ayudar Señor Señor te doy las gracias porque eres bueno gracias por tu amor gracias por tu piedad gracias por todo lo que nos da Señor Padre Santo aún en la pobreza más grande no nos hemos acostado sin comer tú eres bueno Padre Santo tú nos has cubierto con ángeles de toda malicia del enemigo Señor gracias porque eres bueno Padre gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados a nuestras iniquidades una vez más demuestra que eres bueno Señor Padre celestial oro por las familias por los hijos descarriados por las parejas por los esposos Padre que entiendan que tú eres tan bueno para darnos todas las cosas los pensamientos que nosotros queremos te pido una bendición especial para cada uno de tus siervos para cada uno de los que escuchan en la semana gracias Señor por todo lo que nos das Padre gracias por tu hijo que murió en la cruz gracias por los ángeles que están a favor de nosotros gracias Padre Santo derrama sanidad en ese cuidado intensivo en cada uno de los hospitales cubre a Panamá Señor desde Punta Burica atacado tiburón sopla sobre Panamá Padre celestial llévate mi Dios oh Dios esa pandemia échala lejos tu iglesia ya entendió que todo que tú tienes el poder el pueblo tiene que ver que tú tienes el poder Señor gracias mi reina gracias mi Dios hermanos yo los bendigo grandemente grandemente y sigamos peleando la batalla la carrera Dios tiene buenos pensamientos con sus hijos crean es nuestro Padre es nuestro Padre y si nosotros siendo malos dice la Biblia le damos cosas buenas a los hijos cuanto más nuestro Padre celestial Dios me lo bendiga la paz de Dios y que pasen una linda semana la paz de Dios bendiciones gracias Señor gracias gracias